12 apartamentos para la venta, de cada uno dos cuartos un baño, con piso baldosa con 12, se puede rentar cada uno en 500 dólares, con 12 apartamentos con agua en la ciudad, todos tienen dos cuartos un baño, se puede rentar a 500 pesos cada 6.000 dólares de utilidad. Piso de baldosa, bonito, una ganga. Saca casi 80.000 dólares al año de renta. Llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Muchas gracias.